Bueno, la tertulia de los miércoles en la sintonía de la hora roja y blanca, 107.7 de la FM, Onda Peñi, es también en Radiosporting.es y también hoy en el canal de YouTube de Conexión Sporting, porque hoy nos vemos las caras entre nosotros, entre Miguel Menéndez, Óscar Carcedo y Álvaro Conejo y también para todos los que nos quieran seguir, además en la radio, a través del canal de YouTube en Conexión Sporting. Miguel, desde Madrid, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, de nuevo, Juan. Pues aquí pasando calor y esperando que termine de una vez la temporada, sinceramente. Ya estamos con eso, más que con la ilusión, ¿no? Con que acabe, porque las opciones no las ves, ¿no? No, volvemos a hablar después de la historia de Mala, de opciones de meterse en playoff y ya empezamos a desear que el Elche y el Fuenavarda empaten, que no gane en Girona, pero sinceramente yo, vamos, me veré el partido el viernes más con la ilusión de quedar con los amigos y tomarse unas cervezas y pasar un buen rato viendo el Sporting, más o menos, pero yo ya hace semanas que ya decía por aquí que yo, opciones de playoff, aunque fuesen matemáticas, aunque fuesen posibles, las veía imposibles, la verdad. La verdad que sí. Bueno, una excusa, ahora para quedar con los amigos, como bien dices. Óscar Garcedo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal a todos? Cuartel general. Sí, no, bien. Bien, ojalá todo el mundo, ojalá el Sporting estuviera como estoy yo ahora, ¿no? La verdad es que bien, la vida no tenemos queja. La vida deportiva es otra cosa. El Sporting, yo tengo la sensación de que eso, una frase de un viejo amigo mío que siempre lo dice, ¿no? Que la vida es cíclica, que cada cierto tiempo se repite, y en el Sporting es que no es cada cierto tiempo, es que se repite con demasiada frecuencia, ¿no? Es que todos los años vivimos un poco la misma cosa. No, yo... ¿Tienes opciones? ¿Tú crees en este milagro 3.0? No, y mira que yo soy de los optimistas, ¿eh? Yo soy de los que cree, como todo, creo hasta que dejo de creer. Luego llega un momento que, bueno, que es imposible, ¿no? Y yo este año, pues, perdí mucho gas después de la derrota, del empate, perdón, contra el Girona. Hasta el partido de la Albacete creí, pero a partir de que ese partido también lo empatamos y no lo sacamos adelante, ya por mucho que hubiera esas opciones matemáticas, pues, bueno, lo que estaba diciendo ahora Miguel, ¿no? Las opciones eran matemáticas, pero no eran reales. De hecho, al equipo siempre le pasó lo mismo esta temporada. Es que cuando tenía que ser que sí, resulta que volvía a ser que no, ¿no? Entonces, opciones reales, si nos ponemos a ver, no las tuvimos en todo el año, porque en todo el año no estuvimos en los seis primeros. Y cuando estábamos, pues, con esa sensación de que sí, que si ganabas un partido te metías, pues no lo ganabas. O sea, siempre pasaba algo. Y cuando tenías el partido que prácticamente te hacía desconectar como aficionado, es decir, nada, si pierden hoy ya la diferencia es insalvable, resulta que ellos, no sé si he hecho adrede o no, ¿no? Pero ese día ganaban. Ese día ganan y entonces hace que te vuelvas un poco a enganchar emocionalmente, pero bueno, ya ves otra vez que no, ¿no? Y bueno, aparte... La cosa... Ya te digo, del resultado de Albacete. La verdad, según acaba el partido de Albacete ya la sensación era de casi ni apetece verlos, pero es que el otro día otra vez igual nos enganchamos a la tele, te pones a ver el partido contra el Málaga y después de ganar, pues lo que hacemos la mayoría de los esportinguistas. Todavía de rojo miras el resto de resultados, no vaya a ser que pase algo. Pero bueno, ya es más una ilusión que una realidad, obviamente. Estamos todos ya off y ya está el club, está off, ¿no? Está pensando ya en el año que viene. Pues sí, es normal porque ayer cifrábamos en torno al 1% de posibilidades del Sporting de meterse en el playoff, lo cual ya me parece mucho porque es una carambola. Tienen que empatar con Fonlabrada y Elche, o que el Girona pierda a los dos, que juega contra dos equipos que no se juegan ya nada, Las Palmas y creo que Racing. El Elche, aunque empate y nos venga bien, juega la última semana contra el Oviedo, que seguramente ya llegue salvado. Y va a estar el Oviedo ahora salvando el Sporting por donde yo me sé. No sé, Álvaro, muy buenas, desde Málaga. ¿Tú cómo lo ves? Danos algo de optimismo a nosotros. Tú que sabes de números y de cuentas, haz un cálculo ahí para darnos más opciones, más posibilidades. Bueno, pues hay otra posibilidad, que nos sirvan los partidos para preparar la temporada que viene, como yo creo que sirvió el del Málaga, que se vio una primera parte con a mí un centro del campo que me gustó bastante y por fin parece que Yuki dio a Nacho Méndez de inicio en la media punta, una primera parte muy buena. También es verdad que el Málaga jugó con el centro del campo suplente y eso hizo que bajara sus prestaciones, pero yo creo que ya hay que ponerse… y además yo ya lo he dicho hace varias jornadas que hay que preparar ya la temporada que viene. El equipo, por desgracia, no da y bueno, los delanteros esta vez marcaron, pero ese ha sido un poco el kit también de la temporada, aparte de la etapa fallida de José Alberto y bueno, pues esos son los números. Preparar el año que viene y empezar a exponer lo que quieras deshacerte de ello para también, para ver si en el mercado gusta y se lo llevan pronto. Bueno, esa es otra, porque hay 20 jugadores con contrato. De los 20 yo creo que aquí a bote pronto nos tendrían a nosotros 14 que encantados de que se marchen por el rendimiento de este año. Entonces, o se queda con jugadores que no han rendido o hace una revolución tira 14 a ver a quién sube del B y a ver a quién trae. Entonces, estaríamos otra vez fichando 13-14 jugadores y diríamos otra vez, volvemos a fichar otros 15 y esto es un círculo que no se acaba nunca. Así que no sé cuál va a ser el perfil, la línea a seguir por Javi Rico. Miguel, ¿crees que va a haber revolución, que va a cargarse a todos los jugadores que no están rindiendo este año? No quiero dar nombres porque me quedaría solo aquí dando nombres. Son tantos, pero... Hombre, yo creo que va a estar difícil largar a tantos como nos gustaría. O sea, se me ocurre un ejemplo primero. Ya sabes que me gusta dar nombres. El primero que se me ocurre es Hernán Santana, que le queda otro año de contrato. Lleva seis meses sin jugar. Por, no sé, por muy mal equipo que venga y diga, oye, a este hombre no se lo podría mandar. No creo que nadie se arriesgue a llevarse a un jugador como ese que lleva más de seis meses, no sé cuál fue el último día que salió al campo. Lleva tres años, dos años y medio sin jugar ahora. Un año más son tres y medio desde que llegó al Sporting, prácticamente, sí. Pues, eso aparte, pero bueno. Y la cuestión es, bueno, yo tampoco haría una revolución, precisamente una de las cosas que comentamos en algunas actitudes recientes es que precisamente lo bueno y lo malo que tiene el Sporting este año es que tiene muy pocos seguidos. Armando Murilo, prácticamente toda la plantilla tiene contrato y eso tiene lo bueno de que tienes una base, que no se te van a ir catorce buenos y malos, porque es lo que nos pasaba otros años, pero tiene el handicap ese de que, bueno, jugadores que no han rendido aquí bien o que no nos convencen o que queremos, bueno, posiciones que queremos afianzar, habrá que ver si conseguimos darle salida y luego a ver lo que se puede traer, porque la situación del coronavirus nos va a afectar a todos, eso es evidente, pero los jugadores como el Sporting tiene una economía que parece que siempre está entre la planta y la UCI, pues, vamos, ahora mismo es como si no tuviésemos defensas y cualquier gripe nos puede dejar muy jodidos, ¿no? Entonces yo diría que lo complicado va a ser eso, organizar una salida ordenada de algunos jugadores, pero que no sé, yo preferiría que no fuese una revolución, sinceramente, nos quedésemos quizás a un término medio que nos permitiese mejorar la plantilla al año que viene, cosas que empeorarlas, sería difícil probablemente, pero bueno, por lo menos estar luchando por plazas de play-off. Pues sí, a ver, para decir las cosas positivas y no las negativas, como siempre me recomiendo Oscar Carcedo, vamos a decir nombres que sí queremos que sigan en el Sporting, que deberían de ser insustituibles, a ver si coincidís conmigo. Manu García, debería de dar mucho más rendimiento, pero yo creo que tendría que seguir. Pedro, supongo que Babin, con contrato más valiente creo que sería aceptable, pero no me salen muchos más. Nacho Méndez, por aquello de que es joven todavía y tiene recorrido y hace un partido bueno, aunque haga otro malo, pero yo el resto, es que no veo Marinho, bueno, el portero, pero no veo mucho más. O sea, ¿quién incluiríais en esa lista, Oscar? Pues no, hombre, van saliendo. Bogdan también tiene que continuar. Bogdan también. Del debut que fue, bueno, más o menos ilusionante. Pero Bogdan, ficha del filial, porque me refiero a los que tuvieron el primer equipo de este año. Yo es que, fijaros, ni creo que estos partidos no sirvan para preparar el año que viene, porque para poder preparar el año que viene debería de seguir Jukic. Es decir, ahora mismo está al frente del banquillo Jukic. Si el año que viene no va a seguir Jukic, ¿qué pruebas va a haber? Es decir, es un técnico diferente, con un sistema diferente, con lo cual ya no nos sirve. Y no solo debería de seguir el mismo técnico, si queremos que estos partidos sirvan, sino tendría que seguir un bloque que realmente fuera el que fuera a continuar. Y no se sabe nada de eso. Yo creo que estos partidos, bueno, son esos partidos de sin pena ni gloria, que pasen, que se acaben cuanto antes y que pensemos en lo que queda. En realidad, bueno, pues son muy pocos días, porque ahora al jugarse cada tres días, pues en realidad el próximo lunes, el próximo martes, pues ya estaremos con la página pasada oficialmente. Y respecto a los que tienen que seguir, hay una cosa curiosa. Hay dos jugadores que teóricamente deberían de ser importantes para el futuro, que son Cristian Salvador y Nacho Méndez, y que sin embargo les queda un año de contrato a cada uno. ¿Cómo va a gestionar el club esto? Va a preferir, si no consigue cerrar una renovación, que parece que se les está resistiendo, porque ya fueron tanteados ambos hace meses, y uno por unas cosas y otro por otras, parece que son reacios a cerrar una renovación, por lo menos en las cifras o en las condiciones que el club les puso. Entonces, ¿qué va a hacer el club? ¿Va a echar el resto por renovarlos? ¿O va a intentar una salida este verano antes de que sea demasiado tarde y el año que viene se te vayan gratis? ¿O que en enero ya te firmen gratis por otro equipo? Entonces ya son dos jugadores, en principio. ¿Pero quién te va a pagar un millón o dos por Salvador o por Nacho Méndez con el año que han hecho? Es que yo creo que no tienen venta ahora mismo, no tienen mercado. Bueno, en la liga griega, turca, igual algún representante los coloca por ahí, en medio millón, pero no le veo valor de mercado. Todo a Salvador, Nacho Méndez igual todavía un poquitín, pero a Cristian con el año que lleva. Yo creo que vimos un Nacho Méndez muy distinto después del parón que antes. Y después del parón, bueno, pues dio un muy buen nivel, volvió por los fueros, se le dio una media punta a varios partidos. La media punta mejor, acuérdate que los dos fueron el medio centro del Sporting contra Loviedo, el día que más aguas hizo el Sporting en esa parte de todo el año. Sí, sí, pero bueno, sí que vimos tres o cuatro partidos de Nacho de mucho nivel después del parón. Y Cristian Salvador es cierto que al revés, es decir, que llegó justo al parón casi en el mejor momento después de que se había apostado por él, que Jukic le había dado la confianza para el once inicial y que después del parón bajó considerablemente el rendimiento. Pero yo creo que es un hombre que tiene mercado igualmente por el hecho de, bueno, pues es un tío joven, aunque ya no tanto, bueno, son 25 años, ya no es una promesa, ya tendría que ser una realidad. Pero bueno, es un tío con fuerza, que tiene recorrido, que tiene campo. Yo sí que los veo con mercado. Otra cosa es cuando te lleguen a pagar. Otra cosa es cuando te lleguen a pagar por ellos. Y evidentemente un poco de cantidad. ¿Por qué? Porque saben que en pocos meses te lo firman libre, ¿no? Pero vamos, yo tengo la duda de qué hará el club en esos dos casos, con lo cual podrían ser dos salidas de este verano que a lo mejor la gente no se espera mucho. Y luego hay otro tema que me llama la atención, que es los dos laterales como Molinero y como Damián, que en principio no tienen ninguno contrato, bueno, son dos posiciones que no vamos holgados, que no sé qué planes habrá por ahí y que a mí no me extrañaría, y lo vengo diciendo, seguramente Jukic no siga como entrenador. Ahora, si Jukic siguiese, me cuesta imaginar un Sporting sin Molinero, por la confianza que Jukic demostró tener en este jugador, ¿no? Entonces, yo no auguro un verano con muchos movimientos porque son muy pocos los que acaban contrato y, curiosamente, dos de los que acaban contrato, pues parece que se le da ciertas opciones de seguir, ¿no? Entonces, al final, creo que va a ser el verano de la continuidad, que vamos a tener muy pocos cambios y que deberían, y que yo, si te digo la verdad, como aficionado me conformaría con que no hubiera esos cambios, con que la plantilla fuera más o menos similar y que el cambio viniera a la parte de arriba. Es decir, que sí que tenemos que tener más gol y que, sobre todo, en el caso de Jukic, el ciclo en Gijón para mí está más que cumplido, ¿no? Y de verdad que tienen que sacarlo por más dinero o por menos asumiendo pérdidas. Esto es como el que invierte en bolsa y mete la pata, ¿no? Pues si tienes que asumir las pérdidas, asúmelas y reinvierte en otro sitio a ver si recuperas lo perdido. Porque insistir en Jukic, para mí, en Gijón, sería un error o hacer el error todavía más grande, ¿no? Porque yo este año sí que esperaba mucho más de él. Entendía que, después de la segunda vuelta que había hecho el año pasado, en el que había mejorado el rendimiento de la primera, este podía ser el año de la... Me cansé de decirlo y me llamaban de todo, Óscar. Me cansé de decirlo, no era delantero. Y sí, el marco es que este año todavía estuvo malo. Sí, sí, peor todavía estuvo. Que digo que me cansé de decirlo el año pasado y me llamaban algunos de todo, no sé qué, no tienes ni idea, es un buen delantero. Y yo que no, que es muy malo, fíjate, no sabe parar un balón. Lo único que hace bien es cuando hay un barullo en el área, tira como sea y de repente le entra por la escuadra, le mete un golazo. Una vez cada seis meses. Le digo, no, yo, futbolista. Están fuera de juego, protesta lo que no debe. Es mal compañero, haciéndole gestos el otro día a Aitor. Cuando a Aitor dirá, ¿para qué te la voy a pasar? Si sé que la vas a fallar. Inténtelo yo. No lo sé, no lo sé. Yo creo que fue el mayor error de Torrecilla. Mira qué tuvo, porque otros no costaron tanto. Me decía, me costó una pasta, ilusionó todo el mundo, parecía que iba a ser algo y un partido, y otro, y otro, y otro. Y este año, además, vimos otra cosa adicional, que es, bueno, que como no le van las cosas como él quiere, hombre, a nivel goleador no le fue nunca, pero por lo menos hasta ahora no había perdido la confianza del técnico. Era titular partido tras partido. Desde la llegada de Jukic, perdió el sitio en el once, por lo menos de una forma categórica. Es decir, si lo ponen porque entran las rotaciones, pero si a Jukic le dan a elegir quién es tu nuevo titular, desde luego que para él era Álvaro Vázquez. Entonces, desde que perdió el puesto en el once, todavía esa sensación de que está enfadado con el mundo permanentemente es constante. Y una persona que vive enrabietado permanentemente, al final, pues no aporta. Y bueno, las limitaciones siempre las tuvo ahí. El otro día, justo antes del empate de Zuzulia, vimos una jugada que para mí fue muy llamativa. Que se queda solo delante del portero en una jugada que tiene que rematar con la izquierda y como la izquierda no la usa ni lo intenta, pues al final, ¿qué intenta? Rematar con la derecha y es una de esas jugadas que o la rematas con la izquierda o pasa lo que pasó, que es que la falla. Y la falló. Y ese es el ejemplo de lo que Jukic ha importado en Gijón. No se le puede negar, y por intentar ver, yo siempre te digo lo de las cosas positivas. ¿Le veo cosas positivas? Sí, hombre, es un jugador que la pelea la tiene siempre, la lucha la tiene siempre. Y que hay otra de las cosas que siempre me llama la atención, que siempre está a disposición, que no se lesiona. ¿Vale? Y eso es valorable. Ahora bien, ¿es suficiente? No, no es suficiente. Porque es un 9 y no mete goles. Y no tiene claridad. Y encima yo tengo la sensación... ¿Os fijáis? Fijaros como el tema de Álvaro Vázquez, que desde luego no está en las cifras goleadoras mínimamente exigibles. Pero la jugada, o sea, cómo juega el balón, la limpieza con la que define cuando define, o sea, se ve otra calidad, se ve otra cosa. Con Juka el balón entra llorando. No ves unas definiciones como las que mete como Álvaro, ¿no? Ahora, que Álvaro mete muy pocas, sí, pero es que Juka prácticamente las que meten parece que es de casualidad, ¿no? Entonces yo creo que ya darle más crédito a Juka o intentar que por dejarlo un año más vamos a sacar más rentabilidad por él, yo creo que lo contrario. O sea, que cada año perderemos más. Entonces yo creo que, como decía antes, ¿no? Como en bolsa, sumamos pérdidas y a otra cosa. A ver, que tenemos ahí a Álvaro que quiere meter balzadas ya hace un rato. ¿A quién te cargarías tú? ¿A con quién seguirías? ¿Cómo va a quedar esta plantilla? Hombre, yo, hay una cosa con la que he coincidido con Óscar, que es, por ejemplo, el lateral izquierdo, que no veo ahora mismo un relevo claro. Y bueno, para traer otro... Sí, con experiencia. A lo mejor nos puede servir Damián y que siga y que subir a alguien del Rey y que sean los dos. Pero bueno, está claro que Cordero no. Por supuesto, no va a ser una sorpresa lo que voy a decir si me habéis escuchado Pablo Pérez. Tampoco. Voy a decir algo positivo por una vez, para que no se me enfade la familia. Es el mejor jugador del equipo contrario. No es más que yo lo positivo. Claro, por eso, para que no vean que siempre digo negativo. Y bueno, a Carmona yo creo que estaría bien darle ya... A pesar de que soy carmonista, hay que darle un homenaje, pero lamentablemente ya no está a nivel físico exigible de competición. Y sí que coincido con Óscar, que yo haría pocos cambios y metería la pólvora arriba. Porque vale más invertir, pero bien, que invertir mucho. Y mal, como se ha demostrado en estas tres temporadas. Hay jugadores que evidentemente no pueden seguir. Sí que contaría también con Javi Fuego. Yo sé que antes del confinamiento hizo una temporada bastante por debajo de su nivel, pero creo que el rendimiento que está dando ahora... Está mejor ahora, sí. Es bastante superior. Mucho mejor. Sí, mucho mejor. Muy bien. Exactamente. Está demostrando el Javi Fuego que se ha visto en primera división. Es que queríamos ver a principios de temporada. Efectivamente, Efectivamente, Óscar. Entonces, yo creo que se... Lleva tres buenas. Eso sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, es que su sustituto lleva todas las jornadas mal. O sea, todas las jornadas mal, perdón. Entonces, ya que hay cantos de sirena por el sustituto, por lo mejor es deshacerse el sustituto y quedarse con el de la casa. Y poco más. Yo tampoco veo mucho para aprovechar, por desgracia. Pero fijaros en una cosa. Yo creo que va a haber muy pocos movimientos porque va a haber poco mercado y porque muchos de los que estáis nombrando, que a lo mejor desde el punto de vista del aficionado, pues ya por los años que llevan, porque el rendimiento va un poco de capa caída y nos plantearíamos que a lo mejor sería bueno sanear y tener esas fichas libres, no van a creerse ellos. Es decir, en un verano que va a haber pocos movimientos, ¿Quién va a pagar el sueldo de carbono? ¿Qué equipo de primera no hay? ¿Quién de segunda va a pagar? Claro, pero es que hay varios. Es decir, el sueldo de Germona, el sueldo de Álvaro Vázquez, el Damián no tenga el sueldo tan alto, Cordero no tenga el sueldo tan alto. Pero, ¿van a conseguir un contrato igual o mejor como para dejar la ficha libre? El mismo Hernán Santana. Teniendo un contrato, como no quieran irse, no se van a ir. Hernán Santana. Hernán Santana seguro que tiene en segunda división, en equipo recién asistido, seguro que puede tener cabida. Pero otra cosa es que él quiera renunciar a cobrar lo que está cobrando aquí. Yo soy él, yo ya he puesto que llevo dos años y medio sin jugar, tres ya me buscaré la vida el año que viene. Entonces, yo no soy muy optimista con que haya muchas fichas libres y por eso ya digo, bueno, nada, pues vamos a intentar, oye, harán el típico traspaso para equilibrar presupuesto, que puede ser Mariño, que puede ser Manu, que espero que no sea Pedro Díaz, porque creo que es el alma mater de este equipo y que lo echaríamos muchísimo de menos. Y espero que aparte de equilibrar presupuesto con uno de estos traspasos, pues que se traspase a Jukic, perdón, a Juka y a partir de ahí con ese dinero de Juken que te atraerá otro. Yo ya con eso me conformaría. En el lateral izquierdo, es que... Con 100 pesetes que te pueden ofrecer por Uros Yuryevich, que vas a pinchar. Bueno, yo no sé, siempre... ¿Quién te va a pagar? Siempre entiendes... Algo algún comisionista trincador profesional, como aquí conocemos muchos, que diga, venga, y vaya a atracar a algún equipo por ahí, sabe Dios, donde diga, venga, llévate a este, que es de mi confianza, que va a explotar ahora. Imposible que paguen. Al que haya un seguimiento de este jugador, imposible que den nada por él. Claro. Hombre, yo tengo las... Desde luego, pérdidas van a tener que asumir. O sea, los dos millones y medio que se pagaron por ellos. Mírate que el año pasado nos quisieron vender. Que lo comentamos ya el año pasado en la feria, Juan, me parece que fue, en la tertulia que tuvimos allí. Que nos vendían. Que hubo una oferta de cinco millones de euros que tuvimos, las narices. ¿Estáis locos? De decir que no. De decir que no, porque este jugador, fíjate, te paga el doble de lo que tú pagaste y dices que no, que va a valer cuatro veces más. Bueno, pues yo creo que tienen que asumir pérdidas fijo, pero bueno, yo tengo la esperanza de que por lo menos a lo mejor en su país hay algún exequipo que lo quiera recuperar y que a lo mejor no te va a pagar los dos millones y medio de euros, pero que algo sí vas a poder sacar. Y yo con ese algo, pues mira, como si luego traes a alguien libre, un veterano, que ya le firmas un buen contrato pero que no tengas que pagar traspaso y que te arregle un poco esa vía de ahí arriba. Y respecto a la izquierda que comentabais, fijaros, te escucho con mucha dificultad, Juan, hoy. Tenemos alguna dificultad con la conexión a internet, creo que de todos o de algunos. Digo que un delantero que te firme 15 goles por lo menos en segunda, que es lo mínimo que cualquier equipo del décimo hacia arriba necesita. Claro. Daros cuenta que el Oviedo trajo ese gol con Ortuño, un jugador que no quería el Albacete. Y mirad cómo está el Albacete. Entonces, yo creo que si no hay dinero tenemos que apostar por un perfil Ortuño. No digo Ortuño, digo un perfil Ortuño. Un jugador que ya esté en segunda división, que conozca la liga, que tenga unas cifras goleadoras aceptables, que no se te va a salir de la tabla, que no vas a sacar dinero por él, pero que te cubra el expediente aquí. Es decir, si no hay dinero habrá que hacer eso o tener la suerte de algún joven que descorche aquí. A ver, ya hemos arreglado la plantilla. Me falta el entrenador, Miguel. Suenan muchos nombres, ya estamos en la terna de siempre. La lotería de muchos medios y muchos periodistas o comunicadores que empiezan a dar nombres. Dicen 15 y luego, acerté yo, ya lo dije yo en julio que íbamos a... Ya, de 15 y es raro que no aciertes en uno de ellos. De todo lo que suena, Rubén de la Barrera, el comercio publicaba hoy Iraola y Fran Fernández, el que es Tranel Alcorcón, me parece ahora. Suena por ahí más entrenadores, Alejandro Menéndez, la opción de Muñiz, aunque esté en el Alavés, por lo visto firmó solo estos cuatro partidos y quizá pueda quedar libre. De todo lo que se oye, Miguel, ¿a ti qué te gusta, qué te atrae, qué te ilusionaría? Hombre, yo la verdad que no tengo ningún nombre que me haga de especial ilusión. De hecho, me produce esta un poco de preocupación que se escuche una terna muy grande, porque si alguna de las informaciones que se están dando son medio veraces, parece otra vez que como que desde arriba no se tiene muy claro el perfil de entrenador que se quiere traer. Yo a mí lo que me gustaría, sinceramente, sería un entrenador rollo el Cádiz, Cervera. Fue un proyecto largo, fueron varios años en los que no consiguieron un objetivo, a veces de manera un poco de cosa, y se le mantuvo. Yo lo que he hecho de menos en el Sporting es un entrenador que dure más de año y medio. Es lo que empiezo a echar de menos. Pero bueno, si tuviese que decir algo positivo, quizás Rubén de la Barrera, por el ascenso que logró en su momento con la cultural leonesa. Si no me estoy confundiendo, le estoy cambiando el nombre de entrenador, que soy muy de ello también. Pero bueno, por juventud, por logro, entre comillas, ni siquiera lo pongo en plural, podría ser un nombre que pudiera ser una sorpresa agradable. Pero sinceramente es lo que te digo, lo que me da un poco otra vez de sazones, nueva ternura que dices tú, de un montón de candidatos, y nuevamente estar hablando de cambiar de entrenador. O sea, no sé cuántos llevamos, pero ya lo que se echa de menos es lo que te digo. Un entrenador que aguante tres o cuatro temporadas. Álvaro, la continuidad de Jukic la valoras o lo damos por descartado? ¿Y quién te gustaría? ¿Quién te ilusiona de todos estos? O de alguno que hayas escuchado tú, que sé que tienes contactos ahí en el mundo futbolístico. Bueno, a mí el que me gustaría es Muñiz, que es un hombre de la casa. Pero yo a mí, por ejemplo, Rubén de la Barrera no me gusta. El año de experiencia que tuvo en la segunda división con la cultural, era un equipo que sí, que jugaba muy bonito, pero no tenía ni contundencia arriba ni atrás. Algún entrenador, creo recordar, que le dijo que si el campo en vez de ser algo fuera lo ancho, sería el campeón. Pero no es mi favorito, la verdad. No es el tipo de fútbol que demandamos en Gijón. Yo creo que veo más, a lo mejor, el tipo de fútbol de ir a ola. Y si no encontramos nada mejor, pues oye, tiramos con lo que hay. Oye, darle la alternativa a Samuel Baños, ¿por qué no? Ya veremos. ¿Por qué no? A ver de la casa. Álvaro, sé que te tienes que marchar, que ya no son horas para que te duerme de bien y tienes que estar durmiendo ya a estas horas. Así que, gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a vosotros. Claro, seguimos cinco minutillos. Oscar y Miguel. Oscar, para ti, los nombres que te suenan, que te gustan, que entrenadores. Situamos un poco a la gente. Ira Ola es el que está ahora en el Mirandés, que está casi como el Sporting, que estuvo muy cerca de la Copa, jugando bien al fútbol. Y lo demás, ¿a ti qué te motiva, qué te mola? Mira, yo por definición siempre quiero, o sea, como descarto que venga alguien pues con un currículum bestial que realmente sea una apuesta sobre seguro, es decir, no estamos en esa situación, pues para no traer a alguien de ese perfil siempre prefiero a alguien que al menos tenga vinculación con la casa y conozca esto. Es decir, al final no somos un español, un recién descendido que tiene todo el presupuesto del mundo para plantearse salarios por encima de la media, para ir sobre seguro con entrenadores y con jugadores. Entonces, como no estamos en ese momento de ser el recién descendido, que si lo fuimos hace tres años y no lo aprovechamos, creo que nos va a sacar de aquí la buena hornada de mareo, el apostar por ello. Y para eso creo que es importante que alguien conozca la casa. Y alguien me dirá, bueno, lo conocí a José Alberto y no nos salió bien. Bueno, vale, no salió bien. Pero yo para apostar por alguien joven de fuera, apuesto por alguien joven de aquí. Es cierto que Iraola, de todos los que suenan, este año hizo muy buena temporada en el mirandés y el hecho de que venga de Lezama, de una cultura de cantera y de algo que se parece o queremos que al menos se parezca a esto, pues me da quizá más garantía que el resto. Y yo, si os digo la verdad, el tema de Asir Garitano y de Rubén de la Barrera, lo veía venir en la terna porque creo que Javi Rico está claro que no quiere a Jukic, que para mí Jukic no tiene ninguna opción de seguir, más allá de que los números generales de toda su etapa no son malos. Pero las sensaciones, habiéndolo conseguido que el equipo fuera más sólido y más roposo atrás, las sensaciones no terminaron de engancharnos, ¿vale? No nos emocionó y luego en los partidos claves que tenía que haber dado un paso adelante, no fue capaz de darlo. Y yo creo que eso le va a penalizar mucho, que Javi Rico llegó con sus propias ideas y Jukic no fue fichaje de él. Y Javi Rico va a apostar o bien por Muñiz o bien por Alejandro Menéndez o si no sale o no convence a alguno de estos dos por lo que sea, los nombres de Asir Garitano y de Rubén de la Barrera a mí sí que se me habían venido hace ya varias semanas a la cabeza por el hecho de que coincidió con ellos en la real sociedad. Y cada director deportivo siempre viene con sus ideas. Acordaros que Miguel Torrecilla vino con Paco Herrera porque habían hecho tanto en otro sitio. Y, hombre, Asir Garitano era uno de esos perfiles que tendríamos que aceptar por su trayectoria. Es verdad que en primera división no le fue demasiado bien, pero los años y el trabajo que hizo en el Leganés ya es un hombre que no está empezando y que podría aportar sus cosas. Lo que pasa es que no sé si Asir Garitano estará en disposición de dar ese paso atrás a la segunda división todavía y si va a tener opciones de primera. Entonces, como Miguel de la Barrera, Rubén de la Barrera fue segundo de él en la real y coincidió allí con Javi Rico, les doy ciertas posibilidades. Si yo creo que vas a ir o de estos dos, o ya te digo, Muñiz, Alejandro, Menéndez, yo no me saldría de ahí, ¿no? Creo, incluso creo que ir a Ola llamó bastante la atención y puede ser que a lo mejor tenga alguna opción de primera tipo Eibar, tipo Alavés, que llame un poquitín más, o sea, que le atraiga un poco más a él como Vasco además, ¿no? De acercarse a casa y de tener un equipo de primera. O sea, que yo creo que estaría entre esas cuatro cosas que voy a decir. Si queda Muñiz en el Alavés, igual va a ir a Ola para el Alavés. Si queda Muñiz libre, que es una de la noción para aquí, dependiendo un poco lo que nos decían antes de Miguel, creo que era de ese enfado entre Javier Fernández y el propio Muñiz. Pero bueno, hay ternas y hay alternativas. Veremos en qué queda, los nombres están sobre la mesa. Igual nos sorprenden porque acordaros cuando fichó Torrecilla a Baraja, se habían dicho 17 nombres, Baraja no figuraba en ninguna parte. Nos sorprendió a todos y luego tampoco salió bien la cosa. Así que esperemos que Javi Rico acierte. Hay que darle confianza y está empezando. Yo le doy toda la del mundo. Prefiero a alguien de Gijón que conozca un poco esto y que encima tenga mundo y fútbol a sus espaldas en otros equipos que el Torrecilla de turno o que cualquiera de turno que pueda llegar. Miguel, ¿alguna cosa más para ir dejándolo? Nos queda un minuto para despedirnos. Pues nada, un placer de nuevo estar aquí Juan y ver a ver cómo terminamos estos dos partidos que nos quedan y a ver si igual incluso se prueba con gente del filial para ir folgeándolos de cada temporada que viene. Muy bien, el miércoles que viene será la última tertulia con vosotros de esta larguísima temporada, ya casi llegando al mes de agosto. Habrá tiempo ya, ahí sí que sí, para hacer balance de verdad de cómo fue la temporada, de lo que hizo Jukic, de lo que hizo el equipo, del director deportivo, del club, de los jugadores y del futuro, del futuro que tendrán que arreglarse en tres semanas porque no va a haber tampoco mucho margen este año de pretemporada, de vacaciones ni de veraneo. Óscar, los últimos 20 segundos. Vente, que nos conocemos para ti, para despedir la tertulia. Yo me apuntaría a un nombre que es Kravitz, el lateral izquierdo que acabó la temporada en el Lugo, que pertenece a Leganés, que no sé si económicamente podríamos llegar, pero creo que es un nombre que nos vendría muy bien, ya que tenemos un ucraniano para la banda derecha que es Bogdan, yo me apuntaría a ese nombre y a ver si consiguen mejorar un poquito esa posición. Muy bien, seguro que Javi Rico nos escucha y toman buena nota de tus recomendaciones. Óscar Carcedo, Miguel Menéndez, gracias, un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene. Venga, chao.